¿Qué tal amigos? Les saluda Débora Torrel, bienvenidos a Solidos de mi Tierra. Nos encontramos en este escenario maravilloso, afuera del Parque Museo La Venta, un lugar emblemático que recibe a miles de turistas todo el año y que posee una característica importante, y es que este espacio arquitectónicamente y museográficamente fue diseñado por Carlos Pérez Cámara para llevarnos a un recorrido y descubrir toda la grandeza de la cultura omeca. Comencemos también nosotros este viaje musical a través de la presentación de folclor y también de participaciones, de acciones actuales de la música folclórica mexicana. Comenzamos. Cucurru Cucu Paloma La Paloma es una canción mexicana estilo huapango, escrita por Tomás Méndez en 1954. El compositor murió hace 26 años, pero su legado musical permanece vivo. El título es una referencia onomatopéyica al canto característico de La Paloma. La letra alude al mal de amores. Esta canción, Cucurru Cucu, ha sido interpretada en inglés, portugués, japonés, árabe, francés, italiano, alemán, entre muchos otros idiomas. La canción fue interpretada por primera vez por Pedro Infante en la película Escuela de Vagabundos en el año de 1955. Fue para 1965 que Lola Beltrán interpreta esta canción al interpretar a Paloma Méndez en la película Cucurru Cucu Paloma, dirigida por Miguel Delgado. Después, la sinaloense la hizo tan propia que con el paso del tiempo le hizo imposible separarse de esta canción. Precisamente, la letra simboliza para Tomás Méndez una mujer fantasmal que entrega su alma a una pasión, le envuelve en llanto, pasión y muerte. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Dicen que el mismo cielo se estremecía al oír de su llanto, como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurru Cucu Cucurru Cucu Leído Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal De pasión mortal Ay, moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía le espera A que regrese la desdichada Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Ay, no llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a saber Que van a saber Que van a saber Que van a saber Ay, de amores Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Cucurru, cucurru Paloma Paloma Ya Ya No le Dior Cucurru Desde Monterrey, Nuevo León Llega uno de los jóvenes talentos Dentro del género regional mexicano Pátima Campo Quien pese a las adversidades de la pandemia Se mantuvo trabajando Para deleitar a todo el público Con su gran voz y carisma Logrando así conquistar los corazones De chicos y grandes Con su propuesta musical Pátima Campo muestra Que tiene la alegría El talento Y precisamente La habilidad necesaria Para seguir posicionándose Dentro del género Y llegar así Muy lejos con su música Hoy que llena de emociones Me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje Voy a rendir homenaje A la canción mexicana Voy a rendir homenaje A la canción más galana La canción más primorosa Que es la canción mexicana Pa' hacer pesos de a montones Pa' hacer pesos de a montones No hay como el americano Pa' conquistar corazones No hay mejor que un mexicano A la canción más galana Y como es que lo consiguen Si no cantando canciones Como es del cielito lindo Que alegra los corazones Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías Que nos trae mucha alegría, que emociona el cuerpo mío De los zones abajeños, del mariachi tapatío Es la canción mexicana la que se merece honor Por ser la más primorosa y alimento en el amar Hay canciones extranjeras que alburutan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de cena Para llevarla a bailar El mariachi Vargas de Tecalitlán Es una orquesta de música folclórica mexicana Creada en el año de 1987 Por el maestro Gaspar Vargas López Que se encuentra actualmente bajo la producción artística Y dirección general del maestro Rubén Fuentes Cuya dirección musical de esta agrupación Está a cargo de Carlos Coutinho También ellos están conformados por una arpa Una mijuela, una guitarra, un guitarrón Tres trompetas y siete violines Y se autodenominan el mejor mariachi del mundo Y como dijo Vargas ¡No te rajes Jalisco! Negrita de mis pesares Pocos de papel volando Negrita de mis pesares Pocos de papel volando A todos diles que sí Pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo operando ¿Qué les parece si hacemos una primera pausa? Pero recuerden que estamos aquí en Sonidos de mi Tierra Disfrutando de lo más importante Y lo más valioso que tiene nuestro país Que es su música y sus raíces Gilberto Parra fue uno de los mejores Compositores mexicanos más importantes de la música ranchera Es creador de íconos también de la música mexicana Y de temas de películas Además de musicalizar muchas de ellas También nació en Jalisco Fue justamente junto con el maestro Manuel Esperón Uno de los principales compositores de artistas Como Jorge Negrete, Pedro Infante Y también las grandes figuras del cine de oro mexicano Ay, qué laureles tan verdes Qué rosas tan encendidas Si piensas abandonarme Mejor quítame la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometido Eres pata de algodón Que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Eres rosa de castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte Quisiera hacerte un invite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Voy a hacerte una visita Como la del otro día Te traje una florecita Con sereno todavía Para juntar mielecita Con tu boquita y la mía Eres vereda del lago Del agua del río florido Tú me has robado la calma De todos los que he querido Abre tus bracitos mi alma Para quedarme dormida Por ahí va la despedida Chinito por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Beatriz González es una cantautora del Regional Mexicano originaria del Valle de Río Grande Y en esta ocasión Nos muestra todo su poderío Y también su talentosa voz En un popurrí muy mexicano Que vamos a escuchar a continuación He venido de tierras lejanas He venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a emborrachar Se me fue de mi lado ese ingrato Se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy hembra y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Borrachita de tequila Yo siempre la mami Para ver si se mejora esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera la tequila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, voy a hacer querer Bosque ni de hacer Si es que por la borrachera disquito Pero qué cosa chiquita Pero tú Pues más o menos cuánto Pues más o menos tú Soberrachita de tequila Mira, mira Soberrachita de tequila Que re chula la fiesta La fiesta, la fiesta, la fiesta del sur De los charros valentes Traigo su canto la evocación Caripo es un gusto que huele a surco y a tradición Respetos de la faena más campirana de mi nación Bonito es el jaripeo Bella su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor La canción Aires del Mayap de Pepe Domínguez y Carlos Duarte Es valorada como una buena melodía Y es un referente musical para muchas personas Y que hacen recordar también diversas vivencias de nuestra infancia Rebozo, rebozo de Santa María Al barrada blanca, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Al barrada blanca, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Mucha 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 este viaje musical recortando canciones emblemáticas desde Aires del Mayap hasta Cucurrucucú Paloma y sus orígenes. Soy Débora Torner, los invito la próxima semana también que nos acompañen a través de las redes sociales y la página de televisión tabasqueña y por supuesto disfrutar juntos este viaje a través de la sonoridad y también del folclore mexicano. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!